El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana levantó el paro nacional que se llevó a cabo en las distintas instalaciones de teléfonos de México, pues exigían el pago de los jubilados y la oportunidad de entregar plazas de trabajo a más de 1.400 trabajadores. Este 22 de julio, siendo intermediaria la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el sindicato y la empresa firmaron un acuerdo para dar fin a la huelga y restablecer las labores operativas de los centros. Aquí en Querétaro fueron al menos 10 los centros que detuvieron sus actividades en solidaridad con los compañeros afectados. El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato, que en los próximos 20 días hábiles presentarán propuestas viables de solución al pasivo laboral y las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. Ambas partes aceptaron sujetarse para acordar una solución bilateral a alguna de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.